El abanderado del PAN a la gubernatura de Sonora sostuvo una comida con personal de una empresa especializada en producción de carne en Caborca. En la reunión, directivos de la empresa le externaron su inquietud por la situación que atraviesa el sector, por el poco apoyo que reciben del gobierno para la producción de carne de calidad mundial como la que se produce en la entidad. Expusieron que Sonora no puede ser tratado como otros estados que producen carne, pues es el único que conserva los estándares de sanidad requeridos para producir carne de primera calidad. Ante tales inquietudes, el compromiso de Guillermo Padrés Elías fue ayudarles y refrendarles su apoyo. Se comprometió en incrementar el lato ganadero. También hizo el compromiso de no dejar que se vaya ninguna hembra, buscando la compensación del ganadero. Por último y ante la petición directa de los directivos de la empresa, el candidato del PAN dijo que buscará gestionar ante el gobierno federal el proceso de la planta deshuesadora. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.